Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar con la segunda parte de Cuando llora mi guitarra. Cuando llora mi guitarra es una canción que le pertenece a Augusto Polo Campos, pero la versión que venimos trabajando es la versión del chaqueño Palavecino, en la que la guitarra está tocada por Oscar El Chato Bazán. En el video anterior, que si no lo vieron lo tienen por acá arriba a la derecha, si no en la descripción de este video pueden entrar directamente al link, estuvimos trabajando en ese video la introducción del tema, que es totalmente distinta a la que vamos a tocar hoy, porque tiene un tempo libre, es mucho más lenta, no tiene base rítmica de fondo. El punteo que vamos a estar viendo hoy es el que aparece en el interludio de la canción, que es aproximadamente a los dos minutos de tema. Casi todo el tiempo vamos a estar entre pares de cuerdas entre la primera y la segunda cuerda. Tiene muy poquitas partes en las que no hace eso. Arrancamos, vamos a hacer casillero 14 de la primera cuerda, 15 de la segunda, y ahí hacemos cinco golpes. Ahora, es importante porque esto lo va a hacer tipo un repique, que es muy del estilo. Que no le pegues todo para abajo porque va a quedar muy brusco y es muy probable que ni siquiera lleguemos a la velocidad que va. Entonces lo vamos a hacer ida y vuelta, movimiento alternado de la púa. Cinco golpes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El último te va a quedar para abajo, entonces te queda esto. Ahora me voy a ir al casillero 12 de la segunda, 10 de la primera, a la vez. Y ahora vamos a hacer 10 de la segunda, 9 de la primera, y le pego primero a la segunda, después a la primera. Lo mismo voy a hacer con el 9 de la segunda, 7 de la primera. Hago segunda, primera. Vuelvo a hacer 10 de la segunda, 9 de la primera. También, segunda, primera. Y cierro esta frase haciendo 12 de la segunda, 10 de la primera. También, segunda, primera. Entonces toda esa primera frase te quedó. En la frase que sigue sí le vamos a pegar a las dos cuerdas a la vez todo el tiempo. Vamos a empezar en casillero 12 de la primera y la segunda. Voy a hacer 10 de la primera, pero la segunda se queda en el 12. Me corro un casillero a la izquierda, me va a quedar 9 de la primera, 11 de la segunda. Y vuelvo a hacer el casillero 12 de la segunda, 10 de la primera. Entonces te queda. Toda esta primera tablatura nos quedó. Pasamos a la segunda parte. La segunda parte empieza con casillero 12 de la primera y de la segunda. Y hace 8 golpes. Pero los vamos a dividir así esos 8 golpes. Los primeros 3 vamos a hacer un repique. Súper rápido eso. Ida y vuelta. Ida. Sería. Sería esto. Una vez que hiciste eso, los 5 golpes que siguen van a ir en estacato. Es decir, cortados. Ahí. ¿Cómo lo logramos ese efecto? Pisando las notas le pegamos. Y levantamos la presión que tenemos sobre la cuerda para que el sonido se corte. Entonces te queda. Una vez que hicimos eso, nos vamos a ir al casillero 10 de la segunda, 9 de la primera. Le pego a la vez. Hago 9 de la segunda, 7 de la primera. Pero ahora le pego a la segunda y después a la primera. Y me voy al 7 de la segunda, 5 de la primera y también segunda, primera. Entonces la primer frase de esta segunda tablatura te quedó. La frase que sigue empieza con este acorde. Que es un acorde de Fa sostenido menor, pero mucho más agudo. Que lo vas a hacer con. Anular en 4ª cuerda casillero 11. Beñique 3ª cuerda casillero 11. El mayor en 2ª cuerda casillero 10. Y el índice casillero 9 de la primera cuerda. Y hacemos 4ª, 3ª, 2ª, 1ª. Una vez que hicimos eso vamos a mantener la primera y la segunda cuerda. La segunda en el 10. La primera en el 9. Y le pegamos dos veces. Me corro un casillero a la izquierda. Y hago 8 de la primera, 9 de la segunda. Y vuelvo a hacer 10 de la segunda, 9 de la primera. Entonces hasta ahí tengo. Ahora me voy a ir al casillero 14 de la primera y de la segunda. Y le pego dos veces. Vamos a hacer de nuevo el estacato. Es decir que esas notas que se cortaban que les pegaba y apenas les pegaba levantaba. Dos veces ahí. Y ahora me voy a ir al casillero 10 de la segunda, 9 de la primera. 9 de la segunda, 7 de la primera. Esas van a la vez. Y ahora le vamos a pegar al casillero 7 de la segunda, 5 de la primera. Pero primero a la segunda. Después a la primera. Me corro un casillero a la izquierda. Hago 6 de la segunda. Y 4 de la primera. Entonces esa frase te quedó. Y ahora el final del punteo técnicamente no tiene nada que ver con lo que veníamos tocando hasta ahora. Porque arranca en tercer cuerda, casillero 6. Que voy a arrancar con el mayor. Es importante respetar la digitación acá. Haces 6, 7, 6, 5, 6. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero en cuerda 5, casillero 4. Es decir, una octava más grave. La misma melodía. Haces 4, 5, 4, 3, 4. También arrancas con el mayor. 4, 5, 4, 3, 4. Y con el meñique me voy a ir ahora al casillero 6 de la cuarta cuerda. Con el anular me voy a ir al quinto de la quinta. Con el mayor al cuarto de la quinta. Con el índice al segundo de la quinta. Y ahora en sexta cuerda voy a hacer 5 con el meñique. 4 con el anular. 2 con el índice. Y después de eso armo el acorde de Fa sostenido menor. Y voy a hacer quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Entonces todo ese final te queda. Lo hago un poquito más lento. Toco toda la introducción completa ahora. Paso general de Cáceresленos. Bien gente. Eso es todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Si hay dudas, consultas o sugerencias me lo pueden dejar en los comentarios. Y por último no se olviden de dejarme su me gusta y suscribirse al canal para más videos como este y de paso me dan una mano para que el canal siga creciendo. Les mando un abrazo grande y nos estaremos viendo en el próximo video.